Iniciando de esta manera en un resorte contra girado, Diego a buscar allá a plasmar Arracadas contra arracadas, resorte se hinchido, la llego en la zona de tiro, remata de esta manera Diego recoge la guía, la lleva, la disfruta y esta es Mangana El carril de los 4 metros, arriando Villaseñor, entregando Preparan para la entrega el señor Raúl Dueñas, allá se viniera, vea el remate caro Que bonito lo manda, lo lleva, lo tiene y es Mangana Es bárbaro señor Daniel Rodríguez entablando el arreo, haciendo la presencia del señor Villaseñor Allá Raúl Dueñas, vamos a ver, ahí está el abanico, vamos a ver quien entrega Remata de esta manera, es Mangana señor Y 3 estrellas en la frente, enhorabuena Bueno pues tenemos la oportunidad de ver las 3 manganas cuajadas y realizadas por parte de Diego Rodríguez